Lo primero que tenemos que hacer es centrar la materia que queremos subir la actividad. Y estando dentro del curso que queremos subir la actividad, damos clic en evaluación, actividades y se despliega la lista de asignaciones que nos han dejado en esa materia. Damos clic en la actividad que queremos mandar y nos despliega la información acerca de la actividad, desde los antecedentes, instrucciones, el objetivo y una descripción, si es que el maestro fue el que puso una descripción. En la parte de abajo está la opción de agregar un archivo y podemos nosotros cargar aquí la tarea que nos dejaron, ya sea arrastrando el archivo al cuadro que está viéndose en pantalla o dando clic en cargar y seleccionando el archivo que queremos subir. Una vez que ya cargamos el archivo, simplemente aquí podemos poner un comentario si es que queremos hacer un comentario de la tarea para el profesor o damos clic en enviar. Y así es como subimos las actividades en Brightspace. Y así es como subimos las actividades que nos han dejado, ya sea arrastrando las actividades que nos han dejado.